La Agrupación de Asociaciones de Vecinos realizará una convocatoria ciudadana por la dación en pago. Se trata de una iniciativa legislativa popular por la dación en pago, cuyo objetivo es que el Congreso de los Diputados tramite la modificación de la ley que se está llevando a millones de personas por delante en España, apartándolas en la pobreza, la exclusión social y la ruina de por vida. En esta iniciativa, la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos, a través de la Confederación Vecinal Extremeña y de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de Cáceres, asume la campaña para la adhesión de personas y colectivos. Este es un tema que nos concierne a todos, según afirman, ya que el drama generado por la crisis y los desahucios cada día llama a una puerta nueva y las puertas de los vecinos de Cáceres no son una excepción. La Agrupación de Asociaciones de Vecinos de Cáceres convoca e invita a participar a la ciudadanía en una reunión abierta que celebrará el próximo 5 de junio a las 8 y media de la tarde en los locales de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de Cáceres, cita en la avenida Enán Cortés, número 36A de Cáceres. En dicha reunión se informará sobre la situación actual y sobre la puesta en marcha de la recogida de firmas por la Iniciativa Legislativa Popular en Cáceres, cuya fecha límite de recogida es el 30 de octubre de 2012. También se recogerán las inscripciones de los fedatarios que quieran sumarse a esta iniciativa y se darán los primeros pasos para constituir una plataforma operativa de afectados por la hipoteca en Cáceres. Por este último motivo, la Agrupación invita a participar especialmente a aquellas personas que se encuentren directamente afectadas por la amenaza de desahucio.